Queridos hermanos, muy buenas tardes, conversatorio Chalón, lunes 22 de julio del 2013. Les saludamos desde el antiguo Palacio Episcopal, ubicado en la calle de Benito Juárez, esquina avenida de la Revolución, en la Arqueosis de Jalapa. Muchas felicidades a nuestras hermanas y amigas que lleven en nombre de Magdalena. Hoy, un saludo también a la parroquia de Santa María Magdalena de Jico, Veracruz. Esta gran fiesta que se celebra en honor a Santa María Magdalena, una de las mujeres testigas de la vida y del quehacer de Jesucristo y que está, quedó plasmada en los evangelios. María Magdalena es la mujer polémica, la mujer. Ha habido muchas teorías sobre María Magdalena, pero a mí lo que más me importa y lo que la iglesia le ha importado es su testimonio, el creer en la buena nueva del evangelio, el decirle sí a la propuesta de Jesucristo y que como ella siguió, siguió sus pasos, dejó su vida de pecadora, dio su vida, fue una conversión al conocer a Jesucristo y que le anunciaba el reino de los cielos en la tierra y que María Magdalena cree en Jesucristo y por eso lo sigue. Ahora, en los últimos años, que tendrá en los últimos diez años, el famoso código Lavinci que especula muchas cosas, que en términos literarios dice, bueno, es la literatura y que ha puesto en otra sintonía a María Magdalena, que la ha puesto como una líder, que los apóstoles, sobre todo Pedro, ve arriesgado su liderazgo, que la ha conferido Jesucristo y que por ahí empieza toda una serie de descalificaciones y de ataques hacia María Magdalena. Pero esto es ficción, esto es literatura y lo importante es aquí la conversión de esta santa, de esta mujer que tuvo su pasado, como dicen por ahí, pero lo más importante fue el futuro, fue el futuro su presente y que este futuro la llevó a estar en el cielo, es parte de la corte celestial porque finalmente el testimonio, el cristianismo es el testimonio de la persona que ha creído en esta palabra de vida eterna que Jesucristo anunció. Y bueno, yo creo que en Veracruz, en nuestra arquiriosis de Jalapa, tenemos el municipio de Jico, Veracruz, que es un municipio cercano a nuestra ciudad capital y que desde siglos pasados tienen una gran tradición de celebrar la fiesta de María Magdalena, no se tiene a ciencia cierta en qué año inicia esta gran celebración, pero data del periodo colonial y cómo se ha ido transformando esta fiesta que hay un documental de Melesio Portilla, hace un gran documental fílmico sobre los preparativos para la fiesta de María Magdalena en Jico, es un documental que ustedes lo pueden comprar en el video Zafra y ver esto que el 22 de julio, que es la fiesta que la iglesia señala para honrar la figura de María Magdalena pero en Jico creo que llevan un mes antes preparándose para la fiesta, van a cortar la flor, van a los municipios cercanos de Puebla a cortar la flor para hacer el arco, esta fiesta patronal de María Magdalena en Jico es un símbolo del fervor religioso de esta región de nuestro estado y que a lo largo de los años como he repetido se ha extendido, se ha hecho muy importante esta fiesta de Jico lamentablemente en los últimos 25 años o 30 años la fiesta de María Magdalena se ha transformado en otra cosa finalmente en las fiestas patronales conviven espacios sagrados como espacios públicos y en el espacio público esta tradición taurina de sacar a la jiqueñada de meter a los toros a la calle que la gente intente torearlos copiando lo de Pamplona, los San Fermines, pero los San Fermines son 5 minutos, 5 minutos máximo el trayecto que hacen los toros de Lidia son toros de 400, 500 kilos que van a ser toreados en Pamplona, aquí mandan algunas vaquillas y lamentablemente siempre en el espacio pagano el alcohol, la morita, el verde corre y lamentablemente mucha gente esta fiesta la ocupa para estas situaciones de divertirse estamos en verano, estamos en las vacaciones de verano y es padre irse a divertir olvidando un poco el significado de esta gran fiesta que el pueblo de Jico le hace a Santa María Magdalena yo los invito a la Eucaristía a las 12 del día este lunes este lunes y bueno yo los espero ahí nos estamos viendo y también ustedes pueden visitar el museo de los vestidos que a lo largo de los años le han regalado a Santa María Magdalena tiene una colección formidable de vestidos que ocupa todos los días en estas fiestas en estas fiestas previas y que el día grande tiene sus vestidos aquí también es muy interesante esta fiesta de Jico y los antropólogos sobre todo la antropología social ha hecho muchos estudios de este sistema económico que es la mayordomía en Jico hay una cola de espera de ciudadanos del municipio de Jico que quieren ser el mayordomo de la fiesta patronal esto significa prestigio significa que el señor o la familia ha ahorrado por años para hacerle frente a la fiesta el 22 de julio a todo lo que hay previo a esta actividad del 22 de julio y estos mayordomos es todo un caso de estudio porque ellos se anotan esperan y para coayugar junto con la iglesia para planificar la fiesta de Santa María Magdalena y este lunes como hemos visto nuevamente desde ayer domingo miles de veracruzanos han ido a Jico no solamente a venerar a la figura de Santa María Magdalena sino también a divertirse una de las cosas más representativas en Jico es esta cultura taurina la plaza de Toro Alberto Valderas en Jico es de tradición y han venido grandes toreros a Jico esta plaza de Toro también se las debemos esta cultura taurina a los hermanos a los sacerdotes Leal Lemus la semana pasada falleció el último de ellos que tenían toda una un gran fervor hacia la fiesta de Torino pues fíjense hermanos que esta tarde en Jico se están saboreando el arroz con mole los chocos bueno también la morita que es muy dulce el verde de Jico aquí el secreto está en poner límites a la mora y al verde yo creo que es muy rico yo acabo de saborear un rico plato de mole con arroz y con un vasito medio lleno pero eso sí bien frío de morita este sabor de lo dulce con el alcohol y lo frío y estoy bien no hay necesidad de irse a los extremos en esta fiesta entonces yo no he venido a Jico si no he ido a Jico todavía está a tiempo porque la fiesta no solamente es hoy sino va a continuar tiene ahí toda una hay fiestas posteriores ¿no? y como también hubo fiestas antes previas como es la fombra la serrín de varios creo que son tres o cuatro kilómetros que se hace muchas veces la han hecho y el agua llega ¿no? y todo ese gran trabajo de nuestros hermanos de Jico ahí se ve se cae una gran frustración la levantada del arco para la portada del templo es todo un acontecimiento porque son los hombres son los que levantan el arco se las ingenian y esto todo todo esto esta fiesta de Jico es mágica es la unión de los pobladores de Jico en lo colectivo en irse a traer la flor ir a cortar la flor cantar venir a este convivir las familias se preparan la familia el mayordomo en estos días trabajan lo que no trabajaron el resto del año porque hay que hacer el mole hay que hacer los tamales hay que hacer todo esto y aparte cumplir en la parte del espacio sagrado como es estar en las eucaristías en honor a Santa María Magdalena estar en las mañanitas y estar siempre contento porque es la cara de Jico espero espero que si usted no conoce esta fiesta el año que entra o no hace falta ir en la fiesta Jico es un pueblo mágico es un pueblo el paisaje la misma situación de la iglesia en un cerro que domina gran parte de la villa de la ciudad de Jico y que yo los invito a ir a este pueblo méxico como es Jico Veracruz y aprovechar la fiesta de María Magdalena aprovechar esta fiesta que es importante en nuestra arquidiosis de Jalapa son de las pocas fiestas grandes en la cuestión religiosa por la tradición que guardan los pobladores de Jico por el apoyo de los de los apoyadores municipal y también por el apoyo eclesiástico esta fiesta de María Magdalena es la fiesta de las fiestas para la región de Jico y sobre todo aproveche estos días de vacaciones ir con su esposa con sus hijos a disfrutar de Jico este pueblo mágico que hoy lunes 22 de julio está de fiesta celebrando a su santa patrona y que los espera con los brazos abiertos ahí seguramente Luis Miguel nos podemos encontrar y nos podrá dar un tour por Jico este Jico dice que un tour una morita y un verde de Jico pues queridos hermanos nos vamos a un espacio musical y regreso pronto